Señor Gruber Oh, ¿y esto qué es? Oh, eso es Londres Es maravilloso Tía Lucy siempre soñó con venir a Londres Si ella viera esto Sería como si finalmente estuviera aquí ¡Tía Lucy! Oh Paddington Esto es perfecto He tenido una brillante idea Conseguiré un trabajo y compraré el libro para el cumple de la tía Lucy Hola, limpia vidrios Es Fenix Bucana Es un cliente famoso de papá Supongo que me conoces Ah, sí, sí, eres un famoso actor VIP, celebridad No, solía ser Ahora anuncias comida de perros Este libro especial ¿Dónde lo encontraste? En la tienda del señor Gruber ¡Alto! ¡Quieto! ¡Quieto ahí, no te muevas! Pero yo no soy el ladrón Se necesitará Cosas misteriosas están pasando en el pueblo De nuevo rico Un oso Puedo parecer un experimentado criminal, pero soy inocente Su familia Necesitaremos de un plan infalible Y algunos nuevos amigos Si alguien reconoce a un criminal, somos nosotros Para atrapar a un ladrón Es un maestro del engaño Esto es allanamiento y vandalismo No, si no hemos roto nada ¿A dónde crees que vas, oso? Paddington no dudaría si alguno de nosotros necesita ayuda Se preocupa por todos nosotros ¿Mermelada? Tomen asiento Paddington 2 ¡Vamos, Wolfie! ¡Vamos, Wolfie! ¡Vamos, Wolfie! En la aventura próximamente ¡Vamos, Wolfie! Gracias por ver el video.